Muy buenas, en el capítulo anterior parece que ya hemos ganado la confianza de la reina Kinglor y de su hija. El siguiente paso es hacer un ritual para el que necesitamos néctar de una colmena, pero como la zona está contaminada debemos sabotear un extractor de gas. Continúo con el capítulo 10 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, antes de hacer la misión principal alzar el vuelo que ya podré usar un Icrã. Voy a intentar hacer alguna secundaria ver qué tenemos por aquí. Mira, estas dos esta es la base de la resistencia y esta también. Estas dos son en la base de la resistencia. Esta la voy a dejar para después la de conseguir la Z carmesí la tengo. Falta la fruta. Y estas tienen pinta de complicadas. Podría volver a intentar destruir el procesador láser. Porque ya tengo más experiencia destruyendo estas estaciones. Pero luego me quedan estas también. Las contribuciones, las pinturas. Yo creo que ese tipo de cosas esta, por ejemplo al investigar la señal que captó Prilla Vale, pero puedo ir al puedo ir a la base de la resistencia. Vale, voy a seleccionar esta misión. Llevarle la lista de servicios de la RDA a Solek Me recupero del vuelo Para comerciar Qué raro ¿Tuvisteis que hacer una maniobra evasiva o algo? Sí, tengo las tripas revueltas ¿Por qué no me lo marca ahora? Que suele estar en la base de la resistencia Vale, pero es que la base no es pequeña No podemos descansar hasta que la RDA desaparezca de Pandora Prilla ha dicho que te serviría esta lista de servicio de la RDA Escrituras humanas Ordenadores Tú entiendes estas cosas ¿Verdad? Claro ¿Buscas componentes informáticos? Información Nombres y ubicaciones como lo que has averiguado He oído rumores Unos soldados de la RDA que sofreficieron a la fataya de las montañas Aleluya son los que destruyeron mi clan y ahora vuelven a instalarse en Pandora solo que en otros puestos Encuéntralos y yo me ocuparé del resto A cambio puedo afastecerte con lo que precises Vale Toda misión Vale ¿Y cuál es? La gente del cielo tiene miedo Estás luchando con toda tu alma Es una pena que tus amigos no Sí lo hacen A Nor no le gusta usar el metal pero ayuda a la resistencia Y Rinela colabora con Alma Teylan Cree que no veo cómo se le iluminan los ojos cuando un humano le habla Pero lo veo Está deseando arreglar sus equipos y contestar a sus preguntas busca su aprobación Le gustan las cosas humanas Quien no se conoce a sí mismo buscará el significado de las cosas fuera Y yo no puedo enseñárselo todo No sé lo que es ser un Saren Tu Ni yo tampoco Estás aprendiendo y puedes mostrarle que también hay consuelo en el estilo de vida Navi No se me ha añadido ninguna nueva Vale Voy a hacer la otra que tenía que hacer aquí Investigación de campo Alexander Tremain quiere que estudie la flora de la zona no contaminada del bosque de Kinglor Los datos de las muestras podrían contribuir en su investigación sobre la extracción de nutrientes aptos para el consumo humano Ya lo hemos visto es verdad Vale pues tenemos que ir cerca 77 metros ¿Dónde está? Aquellos que permanezcan de la herida no quedarán impunes Te aseguro que Elige con cuidado Esto es comercial No bajes la guardia ahí fuera Zona de investigación Me pregunto si los demás clanes sabrán lo que le ocurrió a Mercer Ayer volví a escuchar al eflautista Esto es la cocina ¿Verdad? Creo que viene a toque para que disfrutemos de su música Sala de estar Solo le guste ese sitio ¿Quién sabe? La zona de investigación estaba arriba Mantenimiento Creo que estaba arriba Más complicado, ¿no? Debería aprender a disparar Estuvimos a punto ¿Aquina guarida de Thanator? A ver ¿Una ubicación remota sin contaminación? Es evidente que podía estar ocupada por algún animal salvaje y te he mandado allí sin avisarte Soy un estúpido Casi hago que te maten No he podido recoger muchas muestras Ojalá hubiese podido traer más No te preocupes Si las muestras son lo bastante buenas los datos que obtenga bastarán Ahora que sabemos lo peligrosa que es esta zona este conocimiento salvará vidas Sabes hay gente que murió explorando y estudiando Pandora Conocía bien algunos de ellos y podrían haber hecho mucho más Tengo que sopesar mejor los peligros La gente que mando ahí fuera confía en mí Deben saber que merece la pena y las muestras que has recogido ayudarán a eso Vale, completada Investigación de campo Tenía que haberle pedido a Danny que me enseñase a manejar un arma Vale, puedo probar esta En busca de guard parte 2 Prilla captó una extraña señal procedente del edificio abandonado de la RDA y esto está lejos ¿verdad? Aquí Sí Ya me acuerdo Puedo ir aquí Hay una espiga campana que no he activado O sí Es que aquí no te dice cuando las tienes activadas o no cuando las has tocado o no Ah, sí sí que te lo dice Entonces no están activadas pero entonces me quedan por activar ¿cuántas? Una aquí otra aquí otra aquí Vale, las que están en verde están hechas Las que están en azul faltan por hacer pues mira podría ir primero aquí a ver si encuentro esta espiga campana Luego un salto aquí llegar a esta zona Voy a probar Ahí está Ahí está Vale, esto se ha llenado de flores enseguida ¿eh? De vegetación Un momento Esto no estaba aquí antes Ahora está hecho Ahora está en verde está hecho Ahora saltaré aquí iré caminando hasta esta parte Voy a marcarlo Viaje rápido Por allí 1,3 kilómetros Voy a parar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, hay que localizar esa imagen en el mapa. En un lugar cercano al centro del arroyo enmarañado. Para eso tendría que tener... ...todo el arroyo por completo despejado, para ver dónde empieza y dónde acaba, y ver dónde está más o menos la mitad. La mitad podría ser donde estoy ahora, si empieza más o menos por aquí. Ahí hay... Vale, ahí hay estas cosas. La helicoradia, que es... A ver, se suponía que era un montón de helicoradias de estas al lado de un río. Vale, y por encima hay... ...parece que lo que hay de aquí es bambú. Y aquí hay bambú también. No creo que sea este sitio. ¿Por qué esta piedra que está aquí no la veo? Me vais a atacar, ¿verdad? Yo creo que este sitio no es. Pero es muy parecido. Es que está lleno, mira, está lleno. Vete tú a saber. Y si me apareciera la imagen aquí, sería más fácil. Creo que estar mirando las misiones. Solo aparecen aquí. Vale. Aquí hay un montón de tierra. Está el bambú. O sea, las helicoradias están a la derecha. El bambú está arriba. Hay un poquito de tierra. Y hay un árbol al lado. Y aquí no es así. Este sitio no es. Y al fondo hay roca flotante. Y aquí no hay. O sea, que tiene que ser mirando hacia acá. Así que las helicoradias tienen que estar a la derecha. A esta parte. En esta parte del río. Sí, aunque se hace algo tedioso. ¿Tú crees? Para mí. Debe de ser esto. Aquí. Es aquí. Explora la zona. Vale. Pero ¿qué quieres que busque? Explora la zona. Y aparece algo. Esto es lo que había que encontrar. Un cómic. Fría, tengo unos dibujos. ¿Ah, sí? ¿Son los planos de algo? No, son más bien... ¿ilustraciones? Parecen contar una historia. Venga ya. ¿Un cómic en Pandora? Creo que pertenecían a un botánico de la RDA. Vale, completa en busca de hogar parte 1. También tengo aquí en busca de hogar parte 2. Que esto sería lo que estaba haciendo ahora. Lo de investigar la señal que captó Prilla. Esta es la parte 2. Pues venga, vamos allá. Cierto, el cómic aparece aquí. Aquí está, página de un cómic. Encontrada en la zona oriental del bosque de Kinglor. Así empezaba la historia. Un planeta rocoso y desolado flota en el espacio. Allí hay una casa con un enorme telescopio desvencijado. Una nave se dirige hacia el planeta. La pilota un chico de 7 años, Harry Williams, al que acompaña a su conejito. ¿Puede mirar? Sí. Vale, aquí hay una cosa que pone. Cometa, Cés, Gua y marionetas. Cametair o algo así. O cametire, no sé cómo se dice. Solo tengo una página de un cómic. De todos los objetos perdidos. ¿Qué hay aquí que tenga que destruir? Porque ya está todo marrón aquí. Aquí lo veo. Me voy a ir. Me voy a ir ahí. Antes de hacer la misión. Mira, se mueren, ¿eh? Vale, a ver. Uno, dos, tres. Este es muy, muy venenoso. ¡Tengo que ponerle al cubierto! ¡Ay, mierda! ¿Dónde está el que me queda? Ah, me mataron. Voy a intentar, sí, sí, sí. A ver, este es del nivel 7, un poquito superior, pero puedo hacerlo. No tenía que haberme metido ahí en medio. Siempre hay que esperar un poco más lejos para que vengan ellos. ¡Vamos! 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 No, no, no te caiga. ¡Ahí. Yo también casi te tenía a ti. ¿Dónde me queda? Este Y este me queda ¿Le di? Sí Vale, listo Ese humo me imagino que será venenoso A ver Sí, sí Mata Vale, y tengo que... Sabotea los cables de alimentación del inyector Imagino que podría usar Aquí está Podría usar, ¿cómo se llamaba? Esto, las gachas revitalizantes Que me protegen del veneno Por cierto, las gachas las puedo fabricar Aquí, diario Recetas Ah, sí Pero hace falta fruta de fuego Y un panal de néctar del bosque No son cosas fáciles de encontrar Pero sí que las puedo ver Debería tener al menos una siempre hecha Por si hace falta Si hay veneno por ahí Vale, y lo otro es Allí Te irmenitos ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 Hidroinyector Delta derrotado. Ahí está todo el mapa limpio. Esto está, esto está... Pues sigo. Hay nada cerca que... Bueno, un poquito más arriba sí. Aquí. Aquí hay algo. Bueno, no he mirado. Puedo llevar algo interesante de aquí. No suelo ver nada que valga la pena, pero bueno. Puestos, palos. Inventario lleno, inventario lleno. Inventario lleno. Nada, no puedo llevarme nada. No puedo llevarla al loco, no puedo llevarme nada. No puedo llevarlo más a depender de todo esto. Hasta aquí. Vale, me está abarcando algo. Aquí hay... Ah, apareció una roca, pero creo que esto es otro... Estás. Sí. A ver. Aquí está. Es otro puesto, otro campamento, nadie. Bobina espiral. Vale, aquí también me dirá que necesita algo, ¿verdad? Me está buscando... Cuerno de cabeza de martillo supremo. Tengo un cuerno de cabeza de martillo, pero no creo que sea supremo. Te vas a buscar problemas. Vale, siempre hay una pesada... En cada campamento siempre hay una que dice lo mismo. ¿Qué comida tengo? Voy a gastar algo de ingredientes y hacer un par de recetas de comida. Por ejemplo, puedo hacer macedonia de frutas, que tengo muchas. Estaría bien poder decirle a Azne de esta receta, dos o tres veces. Si no, tengo que hacerlo yo de uno en uno, hay que hacerlo. Aquí debería poder decirle... Hazme tres o cuatro. Y hacerlo de uno en uno. ¡Nos 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 Yo creo que con tres Hay que tener paciencia Vale, y este está flotando No me mires así Que estás flotando Estás ahí flotando No salgas La noche esconde más peligros Que el día Cuerno de cabeza de martillo Si tuviera aquí La cesta La cesta que comparte Todo ¿Eso puede ser? ¿Esto qué es? Esto de materiales No, esa no es Ese no es Fruta de fuego suprema ¿Eso es lo que me hacía falta? Sí Eso me hacía falta Mira, ya puedo hacer la misión ¿Cuál era? Esta Hacía falta una cesta carmesí suprema Ah, no Era una fruta de... No, no es la misma fruta Vale, pues no No puedo No es esa Seguimos Esta es tan azul Ah, sí Esta es tan azul Porque no he hecho la contribución Sigue Apuntando a algo Vamos a hacer aquí Vale, a ver ¿Qué me vas a dar? Vale, a ver si es verdad Modificador de faja A ver 8% de daño a animales No Es peor que la que tengo Así que no me sirve de nada Terminal de ordenador ¿Esto es lo que me estaba apuntando? No, verdad A ver, ¿dónde estoy? Ah, aquí Orden de trabajo La orden 2 Parece que fue tomada En las invenciones De los lagos Telaraña En algún lugar cercano Al río Mentor Consulta otra imagen Ya empezamos Otra imagen Esta puede que no sea tan complicada Por el árbol este Parece un puente Que cruza un río Puede que eso no sea tan difícil Dice Las inmediaciones De los lagos Telaraña En algún lugar cercano Al río Mentor Ese río Está cerca de aquí Que lo he visto antes Creo Está por aquí Mira, este es al arroyo Telaraña Y ese río No, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba entonces? Lagos Telaraña Está aquí Este río no lo he visto todavía Lagos Telaraña es Toda esta zona Toda esta zona Toda esta zona entera Ese río tiene que ser este Porque es que no hay otro Esto es un lago Esto es un lago El lago de la sabiduría Y estos son cataratas Ah, bueno Podría ser este pequeñito Que va aquí Ay, mira Va a ser aquí Va a ser aquí Pero esa zona No ha estado todavía Pues mira Una zona que puedo ir Y descubrir lo que hay Es aquí seguro Aquí está el arco gigante Que parecía un árbol Pero no Va a ser una roca Voy a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Parece una instalación Que vierte aguas residuales A ver Sí Es una planta de separación De crudo y gas Voy a consultar los planos Aquí había un árbol Enorme Y aquí había otro De la bomba de residuales Y del tanque de gas Y desconecta la planta generadora A ver Voy a marcar a los enemigos Aquí hay dos Otro Otro Ahí Recordamos al personal De la base Que nos han llegado Informes de actividad Navi en las inmediaciones No bajéis la guardia ¡SUSCRIBET Ya no me pueden disparar No les hago nada Tendré que bajar A todas las unidades, bombiles detectados ¡Vamos! 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 Ni siquiera he mirado qué nivel tiene esta misión ¡Vamos! A todas las unidades, bombiles detectados ¡Vamos! 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 Ah, mira Tiene un punto débil ahí Vale Vale, hay un montón Vale, a ver Todos estos no van a venir Me puedo subir aquí arriba Y dispararles desde aquí Pero son muchos En cuanto asome la cabeza Me van a hacer polvo Ah, es nivel 8 Mira, los están ahí esperando Vale, ahora vienen por aquí A todas las unidades Por silencio detectado Sí, ahora me siguen Es que mucho mejor desde aquí arriba Atención, nivel de alerta 1 Seguirá el protocolo No, no entiendo No pueden ver No están ahí no son de los duros ahora este vale, 2, 4, 6 6, aquí otro no llego no, si te quedas ahí no puedo dispararle lo metes debajo no le estoy dando no le estoy haciendo nada, estoy malgastando munición me ha quedado Tascaba ahí dentro a todas las unidades, pospiler detectado no, 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 no ay, 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 que me va a matar a todas las unidades, pospiler detectado ahhh, no le di no llega quería darle al al tanque de gas y no no llega ha salido corriendo ¡Atención! ¡Nivel de alerta 1! ¡Seguida el protocolo! ¡Ah! ¡Me lo cargué! De un disparo. De uno solo. Voy a tener que bajar. Ahí sí. ¡Atención! ¡Nivel de alerta 1! ¡Seguida el protocolo! ¡Atención! ¡Am Clip! ¡Atención! ¡Bien! 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 La flecha. A todas las unidades, continen sus estados. ¡Cantan! 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 Me queda uno, ¿no? Uno y los demás son torretas. Atención, nivel de alerta 1. Seguirá el protocolo. No puede estar lejos. ¡A buscar! Regresa aquí. A todas las unidades, vos tienes detectado. Qué difícil. ¿Dónde te metes? No. ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde está...? Ah, por aquí, por aquí. ¡Hola! A todas las unidades, osciles detectados. ¡Vamos! ¡Encontraré! ¡Seguro, pegado! Atención, nivel de alerta 1. Seguirá el protocolo. ¡No! ¡Que se ubicaba a ninguno! ¡No! Me quedan palos Vale, ya solo quedan torretas, hay que tener cuidado con las torretas, las que no sean antiaéreas Esa no, esa da igual Esa, la torreta centinela, cuidado con esa, que esa si me pueden hacer daño Mírala, esa por ejemplo ¿Me mata? No puede ser No puede ser, esas torretas que son una pasada Primero voy a marcar a todo el mundo Primero voy a marcar a todo el mundo Hoy vuelven a registrarse a altos niveles de humedad en Bandura, hidratado Vale, como son antiaéreos, no me dispara Pero cuidado por ejemplo con esto No os olvidéis de dar parte del equipo de grabiado en la llanura usando el formulario R290-2 Cuidado con las torretas Y por favor, no he jugado con las torretas No hay que ir a la vuelta Y no es que no hay que ir a la vuelta Y no es que no hay que ir a la vuelta Y no Neee, para que la base se consiga Y no hay que ir a la vuelta no le puedo hacer nada de aquí no le puedo hacer nada de aquí me están dando desde donde me están dando aguantar uno menos a todas las unidades algo le hace mira a todas las unidades un poco más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, eso no! ¡A todas las unidades, hostiles detectados! ¡Me muevo! ¡A todas las unidades, hostiles detectados! ¡Qué complicadas son esas armaduras! ¡Las normales son fáciles! ¡A todas las unidades, hostiles detectados! ¡A todas las unidades, hostiles detectados! ¡A todas las unidades, hostiles detectados! ¡Vale! ¿Qué me queda? Eh... Esto es... Torreta Centinela, cuidado ¡Nivel de alerta 1! ¡Seguida el protocolo! Armadura, otra... Otra... ¡Buah! ¡Hay unas cuantas! ¡Seguida el protocolo! ¡No! 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 A todas las unidades, fósiles detectados. No te caiga, no te caiga. 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 ¡A todas las unidades, fósiles detectados! ahora como salgo de aquí vuelve aquí atención nivel de alerta 1 seguida el protocolo me encanta esta parte seguida el plan se trata la parte de la parte de la parte de la parte ¡A todas las unidades! ¡Vosiles detectados! ¡Atención! ¡Nivel de alerta 1! ¡Seguid el cuerpo cuerpo! ¡A todas las unidades! ¡Vosiles detectados! Necesito mejorar este arco, ¿eh? ¡Atención! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver este no me vaya a pillar por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ese es uno podría ok otro aquí a todo está así pero este este no alguien puede verla vale esto ha cambiado algo no sigue habiendo electricidad que tampoco sé si tiene que ver con estas cosas no sigue activado y qué hago la telemetría indica una avería mecánica alguien puede verla vale la parece que la electricidad la está generando que esta tubería o esta otra no están todas sueltas no es eso o si la telemetría indica una avería mecánica alguien puede verla vale desactivamos eso y la otra estaba igual también tenía electricidad a ver dónde estaba dónde está allí la telemetría indica una avería mecánica alguien puede verla vale seguimos la tubería esta acaba no esa no es esta de aquí es esta hay que destruir esto hay que destruir esto nada me ya cada Fin me estoy muy yo 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 No han dejado gran cosa. Tenía que haberme movido con más discreción. Vanga de tejedor, guardabrazos supremos. 12% de daño a la RDA. Y el que tengo ahora, dar preste 50 de salud. Y el que tengo ahora, 56. No, mejor el que tengo ahora. Cargador de guerrilla, modificación del cargador de la escopeta. A ver. Sí, mejor. Esta sí que es mejor. 8% de daño a los animales y el que tenía era 6%. Y además 5% de daño a la RDA. Así que este es mejor. Repuestos. Pista de servicio. Una grabación. Creo que se ha ido. Todos los demás han muerto. Espere. Demasiado tiempo. Solo pude quedarme mirando esas dichosas islas flotantes. Los otros vaciaron sus cargadores. Los otros vaciaron sus cargadores, pero no sirvió de nada. Apenas lo vi, o los vi, saltar de la enredadera. No sé si había más de uno. Negro. Como una sombra. Con unas garras afiladas. Como cuchillas. Me entraron ganas de vomitar. No tengo ni idea de por qué no acabó conmigo. Pensaba que era el fin. A lo mejor la palmé durante un minuto. Estoy muerto. Esta luna es el infierno. El equipo estaba ahí. Entre mi posición y el recolector de gas seco. La bestia pasaba de él. Pero no voy a volver. No pienso volver nunca. No creo que pueda encontrar mucho por aquí. Está todo lleno. Es que lo tengo todo. Todo esto está libre. Aquí hay un campamento navi. Un sendero de polillas. Vale, voy a ir al campamento. Y activar qué es lo que quieren. La ofrenda o lo que sea que quieren. Luego. Podría volver por esta zona. Voy a ir aquí. Y aquí. Y aquí. liberar esta zona. Porque parece. Sí. Esta zona también está. Sí. Sí. Está toda marrón. Y creo que aquí es la foto que estoy buscando. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vale vale no me dice que hace cuando no me dice que hace nada específicamente pero en general hay cualquier cosa que hay aquí serán desgastados así que por ejemplo estos de ahí lo serán ese también el electrocutado me electrocutado 1 eso no porque eso no son cazadores y hay otro Hay muchos desgastados Debería localizar al resto Ya está Hay muchos, ¿eh? Hay que cazar un montón Cazó bastante Y no voy ni por la mitad ¿De dónde está el rastro que he estado siguiendo? Cazó bastante Creo que han puesto muchos, ¿eh? Han puesto demasiados ¿De dónde está el rastro que he estado siguiendo? ¿De dónde está el rastro que he estado siguiendo? ¿De dónde está el rastro que he estado siguiendo? ¡Gracias! 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 ¡Aperaí! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, por ahí. Ahí están. Me quedo sin flecha. Ya está. Misión hecha. Bien, ahora la naturaleza sanará. ¿De cuánto? Tengo cinco puntos de habilidades. A ver, ¿qué puedo gastar? Duplica la cantidad de ingredientes de cocina que se recolecta. Venga. Las flechas de caza ya no se rompen al impactar y pueden recuperarse. Bueno, bueno, es que ahí las flechas de caza son fáciles de construir, ¿eh? Puedes fabricar el doble de munición base a la vez. No está mal. Todos los navi especialistas en fabricación quieren compartir contigo sus mejores materiales como reconocimiento por tus dotes de fabricación. Bueno, la duración de las mejoras en los alimentos aumenta otro 25%. Bueno, vamos a... Esto no está mal, pero voy a elegir algo de caza, por ejemplo. No haces ruido al moverte ni correr. Este me gusta. Solo me sobra un punto que lo voy a guardar. No. Eso no está. ¿Y ahora qué? Voy a ir aquí, al claro de luz, que viaje rápido y luego ir hasta aquí. Voy a ir primero a la espiga campana esta. Y luego ir hasta aquí y luego meterme aquí. ¡Ah, y lo de los tótem! Así que voy a ir, viaje rápido. La espiga está a 200 metros, ¿vale? ¡No! ¡Lo lograste! ¡Vaya disparo! A ver si se me pega algo de ti. ¡Ah! De cerca no es tan difícil. No te infrafalores. Un fuente por acierta desde lejos. Ahí está. Es esa, ¿verdad? Sí. Tiene que haber una cueva aquí. Listo. Otra vez viaje rápido, al claro. Ahora, ahí. 600 metros, un poquito más, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¿Qué vamos a hacer cuando la gente del cielo se marche? Pues, vivir tranquilos. Hay que subir. Un Sharen 2 aquí. Bienvenido. Está dentro de este tronco. A ver, cómo se entra. Por arriba. Por aquí. Otro. Vale, ahora... No voy a ir aquí. A ver si la foto coincide. Aunque el arco... Estaba lejos. Así que no puede ser aquí. Tendrá que ser... O por aquí, o por aquí. Puedo ir aquí también. Hay algo que puedo liberar. Misión... Se ve de lejos. Tiene que ser ahí. Porque creo... Creo que tiene que ser ahí. No. 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 grande. No estoy seguro. Se ve un árbol al final. No solo tiene un arco, sino que tiene algo aquí. Un medio arco aquí. No sé si eso estará. Ya no tengo tan claro que sea esto. Aquí hay muchos peces, pero hoy no hay manera. Quizás a ti se te dé mejor que a mí con tu arco. ¿O prefieres la lanza? Seamos más listos que los peces, que piensen que están solos. Tiene un montón. Usa un arco, una lanza, para capturar los peces. Eso ya lo he hecho. Bueno. ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el arco? No. ¿Cuál es el arco? Voy a ir aquí Está un poco lejos Pero bueno No sé si No hay nada cerca, ¿verdad? Creo que está igual de lejos este punto que donde estoy ahora ¡Ey! Me está marcando algo Por ahí me está marcando algo ¡Ahí! Una espiga campana Ahí la veo Una salvaje Dardos de la RDA Antes de retirar los dardos de la RDA Que los animales salvajes tienen clavados Hay que apaciguarlo Vale, no me he dejado leerlo Pero esto es nuevo Tutoriales Dardos Aquí está Si recuperas el dardo El animal sanará Y te proporcionará Valiosos repuestos De la RDA Si dañas el dardo El animal quedará envenenado Y los repuestos Se perderán Vale, pero no explica Cómo hay que hacerlo De la manera correcta No me hace nada Ah, ahí está No pasa nada No te haré daño Avanzar Avanzar No te inquietes Ya está Me da repuesto Si hago esto Si hago esto Me da un repuesto Y ya está Vale Vale Retoño de Tarsio Lo tenemos ahí Ah, siempre me como esas cosas Da igual No voy a hacerte daño Ese animal es muy tímido No nos causará problemas Eh, no me ha dado nada Se supone que me debería dar Un protector de brazo Pero No me ha dado nada Ah, o se ha caído el suelo Porque no puedo tener más No, no, no Sí que puedo Ahí en el suelo me marca algo Pero me acerco No Elemento dejado Ah, porque está llena Sí que está llena La talega La talega de materiales de fabricación está llena Eh No, pero es que está llena No hay nada lleno 5 de 7 5 de 7 A no ser que se refiera A que el conjunto está lleno Pero no, no puede ser Qué raro No, no está lleno No sé por qué me dice que está lleno Abrir La talega de piezas de equipo está llena Tenemos aquí Equipo 9 de 50 Sobra Sobra espacio No No sé Pues ahí te queda No sé si Bueno, espera Espera Espérate porque a lo mejor Vigorizante Recupera un 5% de energía Tras matar a un enemigo Esto ya lo he tenido Y no me gustó Así que ahí te queda Me he dado con la cabeza En el tronco Vale, a ver ¿Dónde estás? Ahí estás Mira Una fruta de concha de estas Que no sabía dónde estaban Pues están aquí Pero claro Necesito uno De calidad suprema Vale Un punto de habilidad Ah no Estas ya las he tenido Sí que las he tenido Pero claro ¿Cómo se recogen Frutos de calidad suprema? No lo sé Vale, sigamos Ya se escucha de fondo El ruido De lo que quiera Aquí arriba Esto De lo que sea eso No lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Es un enemigo encontrado! ¡Suscríbete! Ah, no me puedo subir. Vale, vamos a por lo que sea esto. No hay tanta gente. El recolector de gas eco. Es otro recolector de gas. Eso ha sido raro. Vuelvo a ver a lo que sigue. A ver. Contacto partido. Vale, este está lejos. No, no te pongas a cargar ahora. Cómo odio cuando hace eso. Cómo odio cuando hace eso. ¿Dónde estás? Que no te puedo dar. Cómo odio cuando hace eso. Cómo odio cuando hace eso. Cómo odio cuando hace eso. Vale. Vale, esto ya me acuerdo. Hay que tirar de aquí. Abre esto y hay que destruirlo. Este. Y este. Vale, ahora el otro. Y ahora hay una rejilla. Eso es, ya está. No, no. 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 Porque esto será el lago. Este río, desde este río, mirando hasta acá, a esta parte. Será esa imagen. Vale, voy a ir al río. Esta parte de aquí también será el mismo río. No sé cuántos repuestos puedo tener ya. Modificador de faja. 8% de resistencia elemental y 5% de daño a animales. Y el otro me da un 13% de daño a animales. No sé yo. No sé yo. Ir al río. Ir al río. Y el arco, ¿es ese arco? Tiene que ser mucho más cerca. Tiene que ser por aquí o por aquí. Porque según la foto, está bastante más cerca. Y está despejado, no hay árboles en medio. No hay árboles en medio. No hay árboles en medio. Este trozo de arco y este entero. Y es desde esta parte, mirando desde aquí. Pero más lejos. Hay un árbol y es este árbol. Entonces es más lejos. Vale, al menos ya sé más o menos por dónde es. Creo que es aquí. Es aquí. Vale. Explora la zona. Página 2 del cómic. Y todo esto van a ser cómics. El chico y su conejo llegan a la casa. Parece abandonada. Dentro hay un laboratorio improvisado repleto de matraces y alambiques. Un científico investigaba algo. Hay plantas por todas partes. Están secas. Hace tiempo que aquí no hay nadie. Completada en busca de hogar parte 2. Ya no quedan muchas cosas. Vale, pues lo que voy a hacer es seguir con la misión principal. Hay que ir. Busca Nefica en la entrada de la colonia de los Sikran. Se encuentra a los pies de las montañas flotantes al sur del claro de luz. ¿Dónde está? Aquí. Voy a hacer viaje rápido desde aquí. Tira la espiga campana esta, que no he llegado. Y hay otra espiga. Hay dos espigas aquí. Viaje rápido. Las espigas campanas no estaban aquí antes. Lo que pasa es que cuando recupera... ¿Estás libre? Necesito tu opinión. Toc, toc. ¿Qué? Toc, toc. Pría, ¿qué estás haciendo? Es toc, toc. Ya sabes cómo va. Tienes que contestar quién es. Vale, como si estuvieran llamando a la puerta. ¿Vale? Toc, toc. ¿Quién es? Aunque ya sé que eres tú. No, vale. Pero tú sígueme el juego. Toc, toc. ¿Quién es? Talandas. Ahora di, ¿qué tal andas? ¿Qué tal andas? Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal andas tú? ¿Sigues ahí? Aún sigo aquí. Aunque dice que es un chiste malísimo, pero no lo es, ¿verdad? Venga, apóyame. Es genial, Pría. Creo que es el mejor chiste de toc, toc que he oído. Sí. Vale, vale. Le comentaré lo que me has dicho. Vale, lo que iba a decir es que cuando liberas un sitio de esos, vuelven con otra vez todas las plantas. Aunque lo que no me esperaba es que hubiera aquí soldados. Vuelven las plantas y también vuelven... Vuelven las espigas. Así que antes las espigas no estaban. Me imagino que primero tendré que librarme de esta gente. No puedo ver al objetivo. ¿Y hay uno? No, esto no es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Modificador de tobillera. 13% de energía. Y el que tengo ahora es... 8% de resistencia elemental y 5% de energía. Mejor el que tengo. Mejor el que tengo. 10% de energía. Se ha hecho daño, no sé de por qué se ha hecho daño y otro y ahora ahí está a 11,3 kilómetros Ah, déjame en paz, las plantas que pesadas son Ah, déjame en paz Ah, déjame en paz Hay que usar ese tronco, sí Sí, mejor usar el tronco Ah, déjame en paz Me vas a dar algo, ¿verdad? Vale, yo tengo otro sendero de polilla, ¿dónde está? Ah, déjame en paz Ah, ahí tengo que llegar, ¿cubrir a algún sitio? No, sí Aquí Aquí Descubierta colonia de los Icran, pasar el tiempo, puedes acelerar el transcurso del tiempo, si ya no me has visto Vale, vale, el paso del tiempo es para esperar a que aparezcan otros personajes o para que salga de día o de noche Entonces, me está diciendo que tengo que esperar a que aparezcan la reina y su hija Vale, ¿y estas cosas qué son? No puedo entrar Algo me dice que no puedo entrar porque me falta avanzar en la historia, así que voy a descansar, pasar el tiempo No nos entretengamos mucho, que si no nos pillan ¿Por aquí? ¿Es seguro? Bueno, no te estoy enfiando al patífulo Vamos Confía en mí, Maya Undú Eso dijiste sobre la picadura de Kinglon Toma, lo usé con Zomi Que tu vínculo sea tan fuerte Oh, Maya Undú Los cazadores dicen, no mires abajo Te sugiero que les hagas caso No vale si está más cerca para no me digas que me vas a lanzar vale por ahí ahí está pero está arriba y este también está más arriba de qué ha servido se supone que esto se tenía que abrir o hay que tocar vale vale hay que ir tocando esto en un orden para abrir esto ahí está cerca Vale, ¿cómo llego hasta ahí? A ver, no te estrelles, sube, no sube, ahora Vale, vale, vale Una está ahí. La otra está ahí. No, no, no. No sube por aquí. Por aquí tampoco. Ahí sí. No, no llega. No llega arriba. No debería estar marcado el lugar. No, no. Ese no es. Tengo que acercarme más. Intenta establecer el vínculo con el Ikran de la colonia. O antes me gustaría llegar al otro lado. A lo mejor puedo hacerlo después. No le des más vueltas. Siente tu conexión con ella. Deja que tu corazón te guíe. ¿Dónde está? No lo veo. No sé qué tengo que hacer. ¿Dónde tengo que llegar? A arriba. Tengo que seguir. Tengo que llegar hasta allí. No te preocupes. ¿Ojalá? Ningún Ikran que se metiende. Te aceptaría a la primera. Ojalá. No veo nada. No sé si me voy a caer. No estoy lo suficientemente cerca para ver eso. Bueno, ahora aquí, vamos arriba. No, creo que me he metido donde no debía, no se agarra, no se agarra. Difícil saber dónde se va a agarrar y dónde no. Difícil saber dónde se va a agarrar y dónde se va a agarrar. Por ahí no, por ahí no es. Tiene que haber un camino más fácil en la que estoy liando. Difícil saber dónde se va a agarrar. No, no te caiga. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a matar, se mata. No, pero casi. Tiene que haber un camino más fácil que esto. No, no, no. No sé cuándo se va a agarrar y cuándo no. No, no. No, no, no. Y hay lugares que parece que se corta aquí, ya no se puede seguir subiendo. Que por aquí no es. No, no. No sé cómo me he metido aquí. Y ahora no sé salir. Ya no puedo salir. No. 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 Vale, se acaba la música porque me he ido ya tan lejos. No puedo subir. Yo creo que es por el otro lado. No puedo. No puedo volver. No. No, no. No puedo. No. No puedo. No puedo ir. Voy a ir por donde no es. ¿Qué está misiéndome la marca? A otro, que no se puede subir. A otro, que no se puede subir. Vale, pero yo entré por ahí. No, no, está bien. Iba bien. Pero me metí en un lío y ya no sé cómo volver. Entro. Esta es la colonia. Y no me lo marca porque es que la misión es así. Tienes que averiguar cómo llegar arriba. Me lo hacía. Ah, yo creo que por aquí no puede subir. ¿No hay por ahí? No hay por aquí. Vale, creo que aquí ya no subí. Yo seguí por otro camino y ahí es lo que lo lié. Es por aquí. Yo creo que por aquí se puede subir. Ah, no, 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 no te caigas. Es por aquí. No, 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 no. Otra espiga. Un retoño y una espiga. Los dos están arriba, ¿no? Hola, Pría. ¿A que no sabes dónde estoy ahora mismo? Los Aranajén no te han cocido en una tinaja de tinte, ¿verdad? ¿Qué va? Estoy subiendo a la colonia de los Ingrana que me elijan. O al menos, eso espero. ¿De verdad? ¿Ahora mismo? ¿En este preciso instante? Eso está alto de narices, ¿no tienes miedo? No me estás ayudando. Tienes que decírselo a Nord. Me va a encantar. Espera. Voy a por un taburete. ¿Qué es eso? Mural Sarentu. Puedo llegar hasta ahí, sí, sí que puedo. Pintura facial del bosque de Kinklor. Por aquí. Pero si, ahora no puedo volver. Vale, y ahora, por aquí. Ahora me imagino Que tendré que saltar Y engancharme A la cuerda ¿Verdad? A la liana esa Vale Vale Eso es una puerta Esto que está aquí Que está conectado ¿Con qué? Con esta rama Y con esta Tiene que haber más Ahí arriba hay otra Ah mira Ahí está el La espiga está ahí Desde aquí no puedo llegar Hasta allí Me mato Pues va a tener que ser Por aquí Esa Ahí está Abrimos la puerta Ahí está Abrimos la puerta Lo voy a llevar esta No puedo No puedo Lo voy a llevar Ahora Pero no No lo hice bien Solo quería comprobar Si esta era Suprema O no Ahora Betoño está Está lejos No sé a dónde Tengo que llegar Pero Voy muy alto ¿Eh? Tendré que llegar Hasta arriba Es eso verdad Que te va a elegir Unicran Espero que me elija El vínculo es puro Los humanos No lo han mancillado Pero Los Saren Tú somos demasiado Humanos Estoy usando Un instrumento Humano Se necesitan Armas Para ganar la guerra ¿No? Mercer habría dicho Justo lo mismo Lo harás bien No te caigas ¿Vale? ¿Pría? ¿Estoyendo? No sé si estoy Yendo en el sentido Contrario No Donde pone aquí Colonia de los Sikran Es la entrada Creo que sí Que tengo que llegar Arriba ¿Eh? Mira Ahí hay uno Lo harás bien Lo harás anche ¿Eh? Le harás bien LADY 食as Música Me he vuelto otra vez al mismo sitio No sé por dónde ir A ver, voy a ir atrás ¿Aquí? Pues esto es para volver Salto aquí, puedo llegar No sé Ahí no puedo Aquí Pero parece que estoy volviendo Esta cueva, espera, a ver Esta cueva ya entré A ver, yo entré en esta cueva y salí por aquí Entonces, ¿y ahora a partir de aquí qué? Y por aquí Entonces la planta esta que me catapulta no era para volver Esta planta no es para volver A ver, subir, subir Es por aquí El vínculo requiere confianza mutua Me da que aún no está lista para ese paso Recuerda, son los Ikran quienes deciden, no tú Dice, vuelve a acercarte al Ikran de la colonia e intenta establecer un vínculo Pero, ¿a qué Ikran? No sé a cuál te refieres A este Ah, mira Todo irá bien No te preocupes Y se va Sigue escalando la colonia para que te elija un Ikran Hay que seguir subiendo Vale, entonces seguir subiendo ¿Dónde? Por ahí no Por aquí Por aquí La verdad que el diseño de los escenarios del juego es espectacular No, 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 no ¿Y ahora qué? ¡No, no, 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 no. Y ahora, ¿por aquí? Ma Eiland, anímate. Debemos valorar el vínculo como un tesoro. Vale, sigue ahí tú. Ah, mira, al menos este corre. ¿Qué es lo mismo? Biafó. Intentó morderme. Se me revolvió el estómago y empezaron a sudarme las manos. Mi corazón sabía tan fuerte que pensé que me iba. Pero su bravata era fincita. Me miró a los ojos y mi corazón. Se me estabilizó la respiración. Sabía que iba a elegirme. Lo sentía. Apacigua al Icran que hay en lo alto de la colonia e intenta establecer un vínculo. ¿Este? ¿Este? Calma, ve con cuidado. No, no te vayas. Vale, hay que ir despacio. Si no... Vale, otra vez. No pasa nada. No tiene daño. Ponle nombre. Ella tiene uno para ti. Tuicran. Una vez confirmado no se puede cambiar el nombre. Temek, Telisi, Amai, Nimun, Katir, Tormenta, Furia... Bueno, la parte izquierda aparecen nombres Navi y la parte derecha nombres humanos. Halcón, Pelusa... Pelusa. No hay que ponerle pelusa a este, no. Karol, Furia o Tormenta. Tormenta me gusta. Y... Y el patrón... Este está bien, venga. ¿Quieres llamar Tormenta tuicran? Una vez que fijas el nombre no se puede cambiar. Te voy a llamar... Tormenta. Un vínculo. Volar con el pensamiento es maravilloso. Tocar la mente de otro. Armonizar los corazones. Afianza el vínculo con un gesto de confianza. ¿Cómo lo...? ¡Llámala! ¡Llama a tuicran! ¡Volar juntos! ¡Reforzad el vínculo! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Déjate llevar por las sensaciones. ¿Puede ser... más rápido? No. Desmontar no. No me celas. ¡Ya está! Ahí está. A ver, desplazarse. ¿Qué? Acelerar. ¡En picado! Caída en picado. Vale. Si miras hacia abajo a lo molito y crán, empezarás a caer en picado. Pero antes tendría que... Que saber cómo se controla. ¡Claro que sí! ¡Hala! Ya está. Buena chica. Vale. Tienes que alimentar a Likran también. O sea... Eso es... Caer en picado. Completado. Alzar el vuelo. Nueva entrada de personaje. Estar aquí, ¿no? Está... Aquí está. Tormenta. Tui Crán. Pongámonos en marcha. Ojalá los Aranje acepten ayudarnos. Has visto esos malditos globos de la RDA, ¿no? No sé si podremos acabar con ellos sin ayuda. Venga. Encontremos a Etua. ¡Venga! Vale, y así se aterriza. ¡Venga a verte, tormenta! Vale, puedo ir. ¡Venga! ¡Venga! Poderlas en la caza de desgastados. Esto es complicado, ¿eh? Lo demás son contribuciones para el clan. ¿Tengo que ir a dónde? Aquí. Voy a ir antes al... Ay, no puedo. No puedo hacer viaje rápido. No permite. Quería ir antes al árbol. No puedo hacer viaje rápido. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vale, pues nada, tengo que seguir, estoy obligado a seguir la misión principal. Aquellos que no guían, reúnete con Etugua en la piedra del contador de historias. Me he marcado, me he marcado, a ver, ahora. Creo que yo voy más rápido corriendo que este bicho volando. Vamos a ver. Ok. 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 Piedra del contador de historias. Aterriza en la piedra del contador de historias, que no sé si es aquí. Ahora sí puedo hacer viaje rápido. Mira voy a ir viaje rápido a la piedra. es que no sé dónde está exactamente